Mi suegra y yo encontramos cómo pasar el tiempo en el automóvil. Mi suegra y yo llevamos varias horas detrás del volante y la fatiga comienza a hacer efecto. Mi suegra Elena está en el asiento del pasajero a mi lado, cabeceando. Decidimos visitar a su hermana que vive en un estado vecino y me ofrecía llevar a Elena para que no tuviera que viajar sola. La carretera serpentea entre pintorescas montañas y bosques, pero estoy tan concentrado en conducir que no puedo disfrutar del paisaje. De repente, se escucha un ruido extraño y el coche empieza a zigzaguear. Parece que tenemos un neumático pinchado, exclama Luis. ¿Qué pasó? Pregunta alarmada Elena, despertando de golpe. No te preocupes, Elena, creo que tenemos un pinchazo. Voy a parar y revisarlo. Reduzco cuidadosamente la velocidad y me detengo en el arsén. Nos encontramos en medio de la nada, sin nadie a la vista. Sí, el neumático trasero derecho está desinflado. Tenemos una rueda de repuesto, pero desafortunadamente, el gato no está en ningún lugar, le dije. Intento conseguir señal en el celular, pero sin éxito. Estamos atrapados, dice Elena tristemente al bajarse del coche. Parece que no hay señal, no podemos cambiar la rueda. Intentaré parar algún coche que pase para que nos lleve a la estación de servicio más cercana. Después de una frustrante media hora intentando detener a los pocos autos que pasaban, me reincorporo al asiento del conductor con desánimo. Bueno, parece que tendremos que esperar a que alguien decida echarnos una mano. Realmente no tengo ganas de cambiar nuestros planes para esta noche, comenta Elena, visiblemente cansada. Está bien, busquemos algo con que entretenernos. Con el sol poniéndose lentamente, Elena y yo permanecemos sentados en el coche varado en medio de las montañas de Colorado. Sin ayuda a la vista, agotados los temas de conversación, un incómodo silencio se cierne entre nosotros. Dime, Luis, ¿cómo te va con Alicia? Pregunta de repente Elena. Espero que estés cuidando bien a mi niña. Por supuesto, Elena, nos llevamos de maravilla, respondo con una sonrisa, un tanto sorprendido por la pregunta. Estamos en sintonía. Me alegra escucharlo, responde Elena. Elena. Mi esposo y yo hemos atravesado altibajos en nuestra vida matrimonial, pero ni siquiera puedo recordar la última vez que estuvimos realmente cerca. Elena se sumerge en sus pensamientos y no sé qué decir. ¿Está realmente quejándose conmigo sobre su esposo, mi suegro? ¡Qué giro inesperado! Reconozco que las relaciones son complicadas, comentó después de un breve silencio. Alicia y yo también discutimos por nimiedades a veces, pero siempre intentamos encontrar compromisos. Estás haciendo lo correcto al valorar lo que tienes, Luis. No es que no ame a David, pero la chispa entre nosotros se desvaneció hace tiempo. Asiento, sin estar seguro de cómo responder a estas confesiones. Mientras tanto, Elena continúa compartiendo recuerdos de cuando solía enloquecer, recordando su sonrisa misteriosa, su guiño travieso y sus cálidos abrazos. Me siento incómodo al escuchar sus confesiones, como si estuviera invadiendo un espacio íntimo, pero parece que Elena solo necesita desahogarse. Bueno, quizás me he vuelto un poco directa, se disculpa consigo misma. Lo siento por desahogarme así contigo, es solo que por alguna razón siento que puedo hablar libremente contigo, Luis. Vamos, Elena, siempre estoy aquí para charlar y brindarte apoyo, sonrío tratando de aliviar la tensión. Poco a poco, la tensión se disipa y pasamos mucho tiempo conversando sobre diversos temas, compartiendo nuestros pensamientos más profundos. ¿Quién hubiera pensado que este infortunado viaje nos llevaría a tener conversaciones tan sinceras con mi suegra? Ahora que la oscuridad nos rodea por completo y el interior del coche se sume en la penumbra, nos quedamos en silencio, cada uno inmerso en sus pensamientos. De repente, noto que Elena me mira de manera peculiar. ¿Hay algo nuevo en su mirada que no había visto antes, tristeza o deseo? Luis, ¿puedo preguntarte algo? dice en voz baja. Por supuesto, Elena, adelante, respondo, preguntándome qué vendrá ahora. ¿Crees que sigo siendo atractiva, incluso a mi edad? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué está pasando? Tosiendo de manera incómoda, balbuceo, uh, sí, por supuesto. ¿Por qué lo preguntas? Siempre ha sido una mujer muy atractiva. Solo quería asegurarme de que todavía tengo ese poder de atraer a los hombres, sonríe enigmáticamente. Agradezco el cumplido, se acerca un poco más y una sutil fragancia me envuelve. ¿Por qué de repente hace tanto calor? Intento distraerme, pero no puedo apartar la mirada de su marcado escote. ¿Sabes, alguna vez pensé que podías tener un leve interés en mí? Susurra Elena acercándose a mi oído, incluso antes de que Alicia y tú se casaran, ¿por qué mi cabello se eriza? ¿Qué está diciendo? Sí, admito que al principio me parecías atractiva, pero tú eres la madre de mi esposa. Elena, creo que sería mejor cambiar de tema. Elena, siento como la sangre me sube al rostro, porque no estás curioso por saber qué habría pasado si no la dejo terminar. No sé qué me pasó, pero decidí sellar mis labios con los de Elena en un beso apasionado. Ella se queda quieta por un momento, pero responde de inmediato con fervor. La conciencia se desvanece, la razón se apaga, dejando solo instintos primarios. Nuestras prendas caen al suelo. Nos enredamos en una danza de pasión desenfrenada justo allí, en el estrecho espacio del automóvil. Nos cruzamos al asiento de atrás del auto y apoyándose en la ventanilla se lo hice. Es tan incorrecto, pero se siente increíblemente bien. Solo después de un tiempo, cuando el deseo da paso a la satisfacción, comienzo a comprender la magnitud del horror de lo que ha ocurrido. Por Dios, ¿qué hemos hecho? Somos parientes, miembros de la misma familia. ¿Cómo pude caer tan bajo como para tener relaciones con mi suegra? Mirando la expresión conmocionada en el rostro de Elena, puedo ver que está atormentada por los mismos pensamientos. Esta situación debe detenerse de inmediato y no repetirse. Luis, no deberíamos haber actuado de esa manera, murmura Elena. Dios mío, ¿qué va a pasar ahora? Tranquila, Elena, no entremos en pánico. Siento vergüenza yo mismo, pero trato de mantener la compostura. Solo finjamos que nada sucedió. Más fácil decirlo que hacerlo, pero ¿cómo podremos enfrentar a David y Alicia? Les hemos traicionado. Sé que es terrible, pero ¿qué más podemos hacer? No podemos confesarlo todo, eso destruiría a nuestra familia, asiento con convicción, viendo las lágrimas brotar de las mejillas de Elena. Me duele verla así, pero entiendo que debo ser fuerte por los dos. Escucha, lo que ocurrió entre nosotros fue un error enorme, un momento de debilidad, nada más. Solo necesitamos dejarlo atrás y seguir adelante, le expliqué. Tienes razón, Luis. Vamos a actuar como si esta noche nunca hubiera sucedido, por el bien de nuestra familia, acordamos con una mirada cargada de pesar y remordimiento. Nos comprometemos a guardar nuestro vergonzoso secreto, pase lo que pase. Llevaremos este pecado a la tumba. A la mañana siguiente, finalmente logramos detener a un camión que pasaba y llegar al taller de reparación de autos más cercano. Durante todo el tiempo que los mecánicos arreglaban la rueda, Elena y yo apenas intercambiamos palabras, evitando mirarnos. Una vez que el automóvil está reparado, reanudamos nuestro viaje. A pesar de la opresiva atmósfera en el auto, ambos intentamos actuar como si todo estuviera normal. De vez en cuando, noto las miradas tensas de Elena, pero rápidamente aparto la vista. La despedida con Alicia es tensa, ella percibe que algo no está bien y sigue preguntando si algo sucedió en el camino. Elena y yo le aseguramos con alegría que todo está bien, solo fueron algunos problemas técnicos menores, cosas que le pueden pasar a cualquiera. Al regresar a casa, me sumerjo en la rutina, tratando de ahogar los recuerdos no deseados. Trabajo, hogar, trabajo de nuevo. Solo en ocasiones, en noches oscuras y solitarias, los ecos del placer prohibido me invadeno. Mi vida familiar con Alicia sigue su curso habitual, pero algo cambia de manera imperceptible. Ahora, cada vez que estoy con mi esposa, no puedo evitar pensar en Elena, su piel suave, sus besos apasionados, sus abrazos ardientes. Detesto mi propia debilidad, pero es algo que no puedo evitar. Aquella noche fatídica en las montañas de Colorado envenenó mi alma con el dulce veneno de la pasión prohibida. A pesar de seguir viviendo como si nada hubiera sucedido, guardando celosamente el vergonzoso secreto, sé que las cosas nunca volverán a ser iguales. Elena intenta evitar cruzarse conmigo innecesariamente, pero cuando sucede, el intercambio de miradas significativas y pesadas dice más que mil palabras. Estamos unidos para siempre por los lazos invisibles del pecado. Solo nos queda rezar para que la verdad no salga a la luz. Avanzo, apretando los dientes, llevando mi carga en silencio. Después de todo, todos tenemos secretos guardados, ¿no es así? Y los míos arderán eternamente en el rincón más oscuro, recordándome mis errores pasados. Pero la vida, pase lo que pase, sigue su curso. ¿Disfrutaste de esta historia? Déjanos saber en los comentarios qué te pareció. Estas fueron las historias de hoy. Te pido de corazón que te suscribas y le des me gusta al video. Así sé que te gustó y puedo seguir subiendo más historias. Me ayudaría mucho si ves el siguiente video, estamos seguros de que lo vas a disfrutar. Nos vemos mañana en Reddit al día. ¡Gracias!